Con el cariño de siempre Angelito, me prometiste quererme siempre Ahora me dices, ya no te quiero, olvidaste nuestra promesa Ahora me dices, ya no te quiero, olvidaste nuestra promesa Ya casi no te zapatino, y ahora sufre por mi cariño Mi papá llenos a concha que no son testigos de mis amores ¿Dónde fue tanto yo y llorando por mi mala suerte? ¿Dónde fue tanto yo y sufriendo por mi mala suerte? Hicimos un juramento de amor y nunca cumplimos Cometimos un pecado Hoy tú por tu camino y yo por el mío Van con la sombra de molle verde Tú me juraste nunca dejar a mí Van con la sombra de eucalipto Me prometiste quererme siempre Ahora me dices, ya no te quiero, olvidaste nuestra promesa Ahora me dices, ya no te quiero, olvidaste nuestra promesa Ya casi no te zapatinos, y ahora sufre por mi cariño Que papá llenos a concha que no son testigos de mis amores ¿Dónde fue tanto yo y llorando por mi mala suerte? ¿Dónde fue tanto yo y sufriendo por mi mala suerte? Nunca me gusta tomar, nunca me gusta beber Por ti perdida soy, me tomo para olvidar Nunca me gusta tomar, nunca me gusta beber Por ti perdida soy, me tomo para olvidar Esto es, el concierto en vivo De Flor Chagasina Para todo el Perú Edwin Vázquez Nos vemos en Rondobamba La luna, tú que eres madre Tu hija, mi linda viejita Yo tengo buena esperanza A tenerlo contaminado Tu padre tiene la culpa ¿Para qué vives lejos de mí? Luna Tú eres testigo de mis sufrimientos Sentimiento, sentimiento Edgar Florencio Dale con el bajo La luna y las estrellas Alumbra mi camino Para no seguir llorando Para no seguir sufriendo Dios mío, dame la fuerza No soporto nuestra tristeza La luna, tú que eres madre Tu hija, mi linda viejita Yo tengo buena esperanza Tenerlo contaminado Tu padre tiene la culpa Para que vives lejos de mí Hijita mía, ya no llores Yo rezaré por tu salud Algún día tú llegarás Algún día tú llegarás En mi lado, hija mía Hijita mía, ya no llores Yo rezaré por tu salud Algún día tú llegarás En mi lado, hija mía Para Guaral Capital de la agricultura Y sus 36 comunidades Esta canción Tengo mucho cariño Para mis tres pequeños Helen Rosario Y Cela Rosario Ronald, Laurencio, Razas y Fuentes Mucho cariño pa' mi hijito Esa sentimiento, Flor ¡Ajá! ¡Zapateadito! 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 ¡Eso, con ganas! Rompe las cuerdas, Rolán Rodríguez ¡Y que siga! ¡Que siga la fiesta! ¿Por qué piensas abandonar a mí? Guaracino, chinito lindo Te entregué mi corazón Sin esto no supiste corresponderme Sentado sobre una piedra En el río de Acoyanga Sigo llorando por Guaracino Por el amor que me distencia Guaracino, chinito lindo Te entregué mi corazón Te entregué mi corazón Sin esto no supiste corresponderme Porque soy pobre Porque soy pobre Tú me desprecias Porque soy pobre Tú no me quieren Si quieres Pues anda, ven, ven Pues anda, ven, ven Anda, busca tu ruido Y quien usa Yo no soy de todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor compraré Yo no soy de todo pobre Tengo juventud Cuando mañana tendré dinero Y tu amor compraré Algún día tendré Algún día tendré dinero Y tu amor compraré ¿Cuánto vales de tu amor, chiquita? María y Hugo Rojas Eso sí Con esta canción Les saludamos A la hermana Rosa Huerta Y Elsa Huerta Con mucho cariño Seguimos bailando Seguimos gozando Eso, dale, ahora Hasta las cinco De la mañana ¡Pura vida! Goza con ganas Conorata Ruiz Ahí está mi amigo Tolentino ¡Ve, hijos! ¡Siempre por Guaral! ¡Una más! ¡Una yita más! Yo no sé cómo Ni cuándo Tú entraste En mi corazón Yo no sé cómo Ni cuándo Tú entraste En mi corazón En un lugar tan escondido Donde nadie se ha podido Un lugar tan escondido Donde nadie se ha podido Llorando Llorando En la presente La presente Y te digo Sigo así No, nunca me olvidé ¡Dale, dale! ¡Yo no sé cuánto! ¡Ingresaste a mi corazón! Es el lugar tan escondido Como ni cuándo Tú entraste Tú entraste en mi corazón Un lugar tan escondido Un lugar tan escondido Donde nadie se ha podido Donde nadie se ha podido Un lugar tan escondido Un lugar tan escondido En la presente Donde nadie se ha podido Y te amará Como yo nadie se hará el amor ¡Eso sí! ¡Ah! ¡Vamos con ganas! ¡Esa vueltecita! ¡Agustín Cuenca! ¡En Fuente Piedra! ¿Acaso por eso voy a llorar? ¿Acaso por eso voy a sufrir? El compromiso no quiere decir A que solito te debo amar ¿Acaso por eso voy a llorar? ¿Acaso por eso voy a sufrir? El compromiso no quiere decir A que solito te debo amar ¡Este hace lo cierto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ahí! ¡Evelina, Cholanda y Juano Cántaro! ¡Por Chanama! Amor verdadero Poco se consigue Amor pasajero En cada paso Amor verdadero Poco se consigue Amor pasajero En cada paso ¡La pura verdad! ¡Eso con ganas! ¡Esta canción! Especialmente Para Marcos Raza Castillo Porcibas Con mucho cariño ¡Eso sí! ¡Vamos ahora! ¡Imagen, imagen, 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 imagen! ¡Gosa, goza, goza conmigo! ¡Oye David! ¡Cintura, cintura! ¡Con prosa, con ganas, con ganas, con prosa! ¡Así, así! ¡Flor Chagasina! ¡Eso!